Hola chicos amantes del minecraft, bienvenidos a este nuevo video de minecraft Y pues esta vez les traigo una semilla Esta semilla es mas bien una isla Es una isla Abajo hay una mina Creada por el mapa Y pues nada, la semilla es esta, vamos a ver Le damos crear nuevo mundo Ya saben, aquí le ponen el nombre Que ustedes quieran, aquí donde dice Nuevo mundo, le ponen el nombre que ustedes quieran Aquí el modo que ustedes quieran Survival, Hardcore Creativo, y le dan mas opciones Aquí debe estar en All, aquí en Default Aquí es como ustedes quieran Y aquí van a poner la semilla En este caso es, vamos a ver 180 29 86 A ver 86, 300 Debe estar como aquí Si no, no se va a generar bien Y va a salir mal, esto es para la 1.4.6 No se si funcione por otra versión Pero inténtenlo Si no, pues ni modo Y bueno, le dan crear nuevo mundo En este caso yo lo voy a cancelar Porque aquí la tengo Vamos a ver Esperando a que cargue el mapa Bueno, listo chicos Ya me genero Estoy en una isla, como ven A veces van a salir en el agua O ahí Vamos a cambiar a Creativo Para que vean Es una isla Mírenla Y pues no, no he explorado muy bien la zona No se si allá hay Vamos a ver A cambiar a normal Performance Aquí es Maxe Con razón me clagueaba Dios mío Pero no se ve nada A lo mejor si hay más cositas Nada más están muy lejos Y bueno Aquí está la mina Para encontrar la mina Vamos a cambiarnos a Survival Pero necesito un pico Vamos a cambiar un pico De De esto Aquí con el Terminator Vamos a hacer trampa Ahí está No Ahí está Crear Vamos a crear Y bueno ¿Dónde está la mina? Está en la X X 209 219 O sea como por acá Acá está Aquí Piquen hacia abajo A ver Vamos a picar Vamos Y van a caer Adivinen en qué van a caer Miren En qué van a caer Un spawn De zombies Lo rompen Aquí hay un cofre Con encantamiento Un libro de encantamiento De eficiencia 3 O sea que La eficiencia No Necesitan fortuna La eficiencia Es para romper más rápido Creo Y bueno Vamos a cambiarnos A creativo Porque esto ya está Más cabrón Aquí hay un spawn De arañas Aquí Miren Y pues es una mina Creada por el mapa Hay muchas Muchas cositas más Nada más que me tardaría mucho En recorrer todo Miren aquí hay oro Ah no es hierro Y bueno Esta es la La semilla Espero que les haya gustado Está un poquito sencilla Pero pues a mí me encantó Bueno que no sube A mí me encantó Miren ya salí abajo del agua A mí me encantó Porque Hagan de cuenta Aquí pueden hacer No sé Una serie de survival Isla De que Bueno aquí tienen un árbol También Pequeño Pero lo tienen A ver cuántos tiene Ahí está Tiene cuatro Justamente Con esos Arrancan También tienen Semillas Miren Tienen de todo Pueden pescar Y bueno Obviamente van a Spawnear Cositas Así como esqueletos Y creepers Y pues nada Espero les haya gustado Esta semilla Ya saben en la descripción Voy a dejar Todo lo necesario Y pues No olvides agregarme En Skype Y bueno Agregarme en Facebook Si quieres Y darle like A una página Que acabo de crear No sé cuándo Pero le cambié el nombre Y pues sale Se cuidan chicos Espero que te hagan Un buen día Un buen mes O no sé Que día estén viendo el video Pero pues nada Sale Se cuidan Un saludo Y adiós